¡Gózate la Política! ¡Gózate la Política! ¡Gózate la Política! ¡Gózate la Política! No creas que vengo arrepentido Ni tampoco en busca de tu amor No puedes convencerme No quiero que de nuevo Me engañes otra vez Supribe cuando esté ausente Creo que me equivoqué Al tratar de comprender A tu amor tan complicado Si no quiere verse conmigo Hombre, no sé lo que le pasa a Emiliano Sé lo que le pasa a Zuleta Sé lo que le pasa a Emiliano Sé lo que le pasa a Zuleta Recuerda, Morelito Y aquel día Te estuviste en Olomite Y no quisiste ser parada Ay, te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Ay, te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Amor, ya lo que le pasa a Emiliano ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!